Hola, semidioses y gigantes, o bueno, gigantes tal vez no, ya que no está Atreus aquí. Estamos con Kratos, bienvenidos a God of War capítulo 8, no lo sé la verdad, no estoy seguro. Capítulo anterior, muy guapo, Atreus consiguió un nuevo arma, aunque es rúnica, es como un aliado realmente, es como un mini Atreus, o es el Atreus que tuvimos nosotros en el anterior juego, o sea, es la misma función, no es que sea un Atreus como tal, porque es una espada, es la espada de Tyr, la espada que levita, la espada que va volando, así que muy guapa la verdad, muy guapa, todo muy bien implementado, y ahora que estamos haciendo aquí con Kratos, ya que, bueno, ya que tenemos ahora vidas paralelas, Atreus ha marchado de casa, se ha ido Asgard, y se ha quedado allí, y se va a quedar un tiempo, ha conocido a, bueno, ha conocido a la hija de Thor, ha conocido a la mujer de Thor, os lo dije ya, que la íbamos a ver seguro, os dije también los nombres y demás, aunque la hija no se llama Prúor, como en la mitología, sino que se llama Trúor, o Tror, o algo así, lleva la THR, lo cual, bueno, es una licencia que se habrán tomado para que tenga la H de Thor, ¿no?, que es un poco absurdo, porque, realmente, ¿qué está haciendo ahí el colega este?, toma, mejorando la puerta, es un poco absurdo, porque ni Magni y Modi tenían la H, pero bueno, da igual, experiencia, por cierto, tenemos 11.500, no tenemos ningún poder rúnico potente todavía, tío, yo no sé cuándo vamos a esperar a tener, de verdad, para mí creo que es muy tarde, que no tengamos un ataque rúnico fuerte, o serán demasiado fuertes o demasiado chulos, o no lo entiendo, la verdad, pero bueno, en cuanto a habilidades, ¿qué tenemos?, porque hemos desbloqueado nuevas cositas, aunque ya pusimos toda la experiencia que quisimos, tampoco voy a poner más experiencia ahí en el H de Yatán, en las espadas de caos, diría que tampoco, así a priori, aunque podría, y en Freya, en Freya tiene su propia, como Atreus, tiene sus propias experiencias, así que nada, vamos a mejorar Destrozo Caótico 3, que cuesta 3.000, es que a lo mejor conseguimos el arma, un próximo arma dentro de poco o algo, tío, aunque no tiene pinta, ¿eh?, vamos a mejorar esto, anda, contra un único, vale, ímpetu, tal, vale, ok, pues vámonos, que nos vamos, venga, del tirón, vamos a hacer un guardado, por cierto, que me interesa, a ver cuántos guardados hay, porque de momento guardado manual es 7, la pregunta es si guardo aquí de nuevo, el 7 se cambia a 8, o se mantiene el 7 porque es el número 7 del slot, la verdad es que no lo sé, tengo esa duda, fijaos todo lo que llevamos ya, es que este juego es bastante largo, llevamos, o sea, ¿cuánto llevamos en total?, 17 horas, ¿eh?, llevamos ya prácticamente lo que vendría siendo el juego completo del otro juego, ¿no?, sin las misiones secundarias, sin contar las misiones secundarias, más o menos dura eso, estoy pegando martillazo a la puerta, todo loco, todo loco, vale, vamos a abrir el cofre, el cofre de la pasión, que son cositas que me he dejado y tal, y restos de bestia, más 15, ¡Ostras! ¡Ostras! Tanto daño le ha hecho, oja corta, o sea, ¡¿Cómo llegaría a Treus Asgard?! ¡Lo siento, pero eso habría que preguntárselo a Odin! ¡Él controla todos los caminos! ¡Sé lo mucho que valoras nuestra experiencia en estos temas, así que imagino tu decepción! ¡Él siempre ha ido un paso por delante! ¡Ostras! ¡Pobre Sindri, tío! Además son amiguitos, con lo cual es más doloroso aún, tío. Además tiene que... Bueno, es que... ¡Qué pena me ha dado, eh! ¡Qué pena me ha dado! A ver, ¿tienes algo? Mirad, te... Me da tanta pena que te voy a comprar algo, no sé. Armadura de pecho, armadura corporal, ¿pero esto qué es? ¡Cinturón perdido de lunda! ¡Ojo, cuidado, que nos aumenta la defensa, y la suerte, y el poder rúnico, pero nos baja la reutilización! No está mal. Y está bastante guapo, ¿eh? El cinturón este. Cinturón roto de lunda, ¡qué bien! No tengo nada de... de lo que necesito. Inflex en daño adicional. Vale, este que tiene... A ver, lo mismo, ¿no? Obviamente no lo tengo. Y te mejora bastante el tema del rúnico y la fuerza. Vale. Y los brazales, pues también están bien. Y luego la armadura de pecho. ¡Ojo, que se viene mi favorita! Pues no, no será mi favorita, pero está bastante guapa. O sea, las cosas como son. Así que, bueno, ¿cuánto necesito para la coraza? Uno también de coraza rota de lunda. Y esta, en esta ocasión, no me mejora tanto fuerza. Me mejora un más dos. Y la defensa un más nueve. Y la suerte doce, y me baja el rúnico tres. Lo cual significa que tiene que estar bastante bien, porque ya la que tengo, comparada con la otra, fíjate. ¿Sabes? Y la otra que tengo, correas de hombro tal, estas son nivel cuatro. Si las mejorase, nueve, cinco, cinco, cinco. En verdad, mejorar esto sería bastante mejor. Y me mejora la fuerza. Más nueve de fuerza, tú. Bueno, de momento no lo necesito, ¿vale? Así que vamos a... ¡Ey, ey, ey! Espérate, espérate. Espérate, no ha dicho nada, ¿eh? No ha dicho ninguna frase. Vamos a vender algo. Vamos a vender un hallazgo, este. Y, ah, por cierto, objetivo ahora, encontrar a las Moiras, gente. Las hermanas del destino de aquí. O sea, realmente la hermana del destino es que se llaman Moiras, pero bueno. Honor de Mizar. ¿Esto qué es? Ah, esto es para fabricar. Nos interesa fabricar estas cosas. Tiene reutilización y suerte, rúnico y suerte. ¡Ah, ojo! Estos son bastante mejores, ¿eh? Mira este. Vitalidad diez. Remedio de tal. El requisito de los ataques asestado a los enemigos eliminarán una pequeña cantidad de biforos de la barra de salud de Kratos. Este es muy bueno. ¡Ah, requisitos! Defensa 128 de... de... de 130. Vamos a fabricarlo de todas formas. Y este también. Esencia de Hellheim. No, este no era. Este. Honor de Vanaheim. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. Claro, pero esto es bonificación de conjunto. Hmm. No sé. Lo voy a fabricar también. Total. Vale. Luego tenemos aquí accesorios que son los que he comprado, ¿no? ¿O qué? Fortalecimiento temerario aumenta todo el daño infligido mientras no queden flechas rúnicas. ¿Cómo? Ah, vale. Estos son cosas que he vendido, ¿no? O algo así. La verdad es que me lío un poco. Pero bueno, vámonos de aquí. ¡Aguanta! Tengo algo para ti. A ver. ¡Ojo! He pensado que querrías recuperar esto. Ojo. Hmm. Bueno, tampoco te emociones tanto, ¿eh? Pero de nada. He reunido lo necesario para dar con las normas. ¿Nos vamos? Sí. Escudo que regaló Kratos a su amada esposa Laufei. Y que es la leche. Vale. Pulsa 2PSL1 para contener rápidamente a un enemigo con el escudo y romperle la guardia. Y luego tenemos cosas diferentes. Pero claro, yo me quiero poner este. Hombre. Mira los lobos, ¿no? Qué guay. Vale. Y... Y, 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 y. Vale. A ver. A ver que yo me entere. Tenemos tres tipos de escudo, ¿vale? Tenemos este que es para asestar un golpe de escudo y lograr un elevado daño de aturdimiento. Eso está muy bien. Luego tenemos el de Estrella Destruida que asesta un golpe de aso con el escudo y derriba a los enemigos hacia atrás. La potencia es mayor si está cargado al máximo. Vale. O sea, está muy guapo. Está muy guapo. Pero no sé cuánto aturde y es muchísimo más lento. Y luego el guardián que pulsa dos veces para contener rápidamente a un enemigo con el escudo y romperle la guardia. Y ya está. Y luego rechaza. Pulsale uno justo antes de recibir el golpe y acto seguido pulsa cuadra o triángulo para realizar un contraataque especial. Vale. Me gusta. Pues me lo voy a poner. Sí, señor. Que vuelva. Que vuelva. Vamos a ello. Dama de Niojo ha dicho. A ver, la rata ¿dónde está? Está ahí, ¿no? ¿Dama de Niojo se ha ido? No tanto una amiga como otra inquilina de larga duración del árbol. Estaba aquí antes incluso de mi llegada y fue hace eras. Y pensar que han sido capaces de apartarla de sus bebés. Es terrible, una tragedia. Total. ¿Y dónde puede estar? Que se ha perdido, tú. ¿Qué dices? Bueno, vámonos. Ahora mismo a Kratos eso no le importa una mierda. Queremos ir a ver a las Nornas. ¿Para qué? Bueno, ¿dónde está? Es que reino disponible para viajar pulsa tal. Este no, ¿no? Ah, sí. Reino disponible para viajar pulsa. Ahora ya podemos viajar aquí. No tiene sentido eso, ¿no? Vale, la amigar, es verdad. La palabra del destino. Pues venga. Bosque salvaje superior. Pues bosque salvaje superior. Es que mira el mapa, tío. Pero para casa. A ver qué nos cuentan. Imagino que hablaremos ahora de las hermanas del destino o algo. Seguro que es imposible que Atreus siga en Midgar. Acabo de estar allí y no hay ni rastro. ¿En Midgar? Ah, vale, en Midgar. No, hay otra explicación posible. Dime dónde encontrar a esas Nornas. Descubrí algunos de sus hilos cerca del lago helado. Me guardé uno para crear hechizos, aunque también podemos usarlo para encontrarlas. Pero recuerda, no tienen la menor intención de que las encuentren. Bueno, al menos las cosas serán difíciles para variar. ¿Qué dicen, Mimir, hombre? Deberíamos coger tu trineo e ir al lago. Qué guapo, en trineo, compadre. Por eso están las lobas ahí. ¿Cómo echaba de menos sus vientos helados y los ataques de saqueadores? Bueno, eso es porque creen que Kratos es el responsable del Fimbulwinter y que su muerte le pondrá fin. ¿De dónde habrán sacado semejante idea? ¿De mí, por supuesto? Por supuesto. Te voy a decir sí, ¿de quién? Aquí están las lobas. Lo que pasa es que las lobas no se mueren de hambre. Son lobas mágicas. Ya está. Explicado. Lo hizo un mago. Vamos a darle. Venga. Pero lo dicho, hay que buscar las Nornas y yo... Relájate. Ah, vale. Comida, ¿no? ¿O qué? Ah, no, para alfatear o algo. Ah, no, comida. Pero no se ha visto nada. Bug. Abriremos la puerta. Abriremos la puerta. Bueno, el caso es... Tienen el pelo enmarañado. Es que no los cepillos. Son lobos. Y un pelo enmarañado puede causar enfermedad. Cuídalos y ellos cuidarán de ti. Sí, bueno, habló la de la tortuga, ¿sabes? Hermano, ¿qué quieres preguntarle a las Nornas exactamente? ¿Cómo encontrar a mi hijo? Nada más. ¿Nada más? Sí. Todavía. Si no, es por mí. Atreus. La muerte me tendrá cuando se lo gane. Entonces, igual lo que te molesta no es el futuro. Faye te puso en este camino y se aseguró de que vieras esa imagen justo al final. Y todavía no sabes por qué. No quiero seguir hablando de esto. Claro, para que vayas a por las Nornas y te las cargues, ¿no? ¿O qué? Claro. Claro. A lo mejor lo dejó así ¿para qué? Para que supiera que iba a morir y pasara esto. Porque si Kratos no sabía que iba a morir entonces no se cumpliría, ¿sabes? Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. ¿Cómo encontramos a las Nornas? Fíjate en los lobos. ¿Ves cómo señalan el camino con la cabeza? Sí. Nah, tío, mecánicas, ¿sabes? ¿Qué haces? No te bajes, hombre. Pero vamos a pasar por otro sitio. Y tanto. No. ¿Sabías eso? Me lo contó todo cuando me encontró. Ella creyó que podía ser un aliado mucho antes de... La reina Valkyria. Una aliada. Yo soy la reina Valkyria. Sigrun ya se ha encargado de recordarla. Tendría que haber supuesto que era Sigrun quien te ayudaba a recuperarte. Es tan leal y sabia y lista no te falta ser la diosa del amor para ver de dónde vienes. A ver, a ver, a ver, a ver. Es peligro del destino que seguimos. No es la vida de nadie si te refieres a eso. Las Nornas lo usan para marcar el camino siempre que salen del pozo. Las Nornas viven en un pozo. No. El pozo de Erd, su hogar, es difícil de explicar. No está en un lugar fijo. Las entradas se mueven. Tienen control absoluto sobre el lugar. Allí lo intangible se puede tocar. Qué guapo. Estar en tu propia mente. Qué guapo. Os comenté también que... ¿Estaremos en la mente del otro? Ostras. Si Freya está en nuestra mente y nosotros en la suya va a estar guapo también eso, ¿eh? ¿Esa no es la lanza de la estatua de Tyr? Ostras, sí. Es verdad. Losa susurrante. ¿Y qué pone aquí? Desea la paz. Prepárate para la guerra. Muy astutos los enemigos. Tyr nunca buscaba la guerra, pero sabía que debía estar preparado para ella. Sí, es mejor. Vale, perdón. Eh... ¿Por qué no aparece la lanza de...? Ver en el código. En el códice. Me cago en... Es grande. Vale. Me cago en todo lo cagable, tío. Bueno, armadura. ¿Qué pasa aquí? Amuleto, es verdad. Pero esto que está roto, ¿qué pasa? Que no se pueden poner más, ¿no? Bueno, da igual. No es lo importante ahora. Yo quiero ver lo que acabo de... de saber y demás, ¿no? Lectura de runas. La reventadora no es. Es que esto que está... Lanza de Tyr. Desea la paz. Prepárate para la guerra. Gravado en la lanza de la estatua de Tyr. Estoy de acuerdo con esto. Totalmente. Eh... Y había algo más, pero ya no... Ya no lo sé. En fin, hay que ir para la izquierda, ¿no? ¿Alguna vez has visto a las Nornas? En persona, no. Freya tiene razón. Saben cómo disuadir a los visitantes. Odín se ha esforzado lo suyo. No quiere revelar lo que ha venido. O abandonó. O ha querido olvidar lo que vio. Freya, ¿te importa contarnos lo que viviste cuando buscaste a las Nornas la última vez? Zona nueva. Lo cierto es que no recuerdo mucho. Es como despertar de un sueño. Principalmente recuerdo que no se podía hacer nada para salvar a mi hijo. Y eso solo me dio más ganas de intentar. Estamos en la zona, pero no podemos seguir avanzando en trineo. Vámonos. Silencio. Lo comenté también, pero podríamos ver que las Nornas estén acubiertas y calentitas. Vuelve a decir que no he echado de menos Midgar en el Thimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. Lo que iba diciendo. A lo mejor Kratos recuerda el pasado o algo así, ¿sabes? Tumba de Rey. Molaría mucho que se viera lo que pasa que no tenemos ¡Au! Coño, para. Le he dado a esquivar 24 veces, pero le da igual, tío, el puto juego. Hostia, con el puto lag y demás, tío. Me cago en los muertos, tío. Qué impotencia, tío. ¿Cuándo pasa eso? Qué puta impotencia, de verdad. Qué puta impotencia. Es que me toca la polla y eso entre la cámara y su puta madre. ¡Ah! Me da un cabreo, tío. No tener el control de algo, tío. Soy Odin. Necesito tener el control de todo. Venga, va. Vamos a reventar ese oro de mierda. Me han empezado a pegar por la derecha, luego uno a escopirme. ¡Su puta madre! Vamos a ir. Lo he hecho fatal. Pero es que le doy. Es que le doy con tiempo, tío. Lo he hecho fatal. ¡Bien! Me mola que Kratos tenga sangre ahora, tío. Es lo que le faltaba para el otro. Tío, se tendría que controlar con el joystick izquierdo. Me cago en la escopirina, tío. Detrás de ti, cuidado. Está loco, tío. ¿Qué dices? Pero estas cosas, estas cosas, ¿qué son, tío? Me estoy volviendo puto majareta entre los putos controles. Tío, de verdad. Te he dicho algo del joystick izquierdo, pero me he equivocado, en verdad. No sé qué está diciendo, pero bueno. Vamos a reventar ya a todos y punto, tío. Pero es que me cago en panini, tronco. Los enemigos esos van como locos pegándome a notazos. Calla, Mimir, calla, coño. No se está cubierto y calentitas. Huelga a decir que no he echado de menos Midgar en el Fimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. ¡Luego por la espalda! ¡Luego por la espalda! ¡Luego por la espalda! ¡Ah, que no lo paro! Bueno, venga, vamos. Mira, tío, me voy a cagar en vuestra puta madre ya con los controles de los mierdas de todo que la puta latencia que tengo en la puta play, coño. Esto en PC no pasa, tío. Esto en PC no pasa. No sé por qué coño tengo la capturadora de mierda, tío. Me tiene que fallar todo. Todo me tiene que fallar, Kiyo. Todo. Me odio todo. Joder, toda la puta mala suerte que tengo. Hostia, y sí, estoy manqueando jugando. También tengo latencia, tío. Tengo latencia desde el puto primer desde que empecé. En la play siempre tengo latencia. Me cago en su puta madre, Kiyo. una sestena cubierta y calentita. Huelga decir que no he echado de menos Midgar en el Fimbulwinter ni una pizca. Muy pronto lo veremos. Le he dado a... Le he dado a esquivar. Le he dado a esquivar ahí también, pero bueno, ahí me han disparado con lo cual... ¿Pero quién coño me puto dispara? Hostia. ¿Pero qué puto mierda este? ¿Cómo me cargo a ese? Con el fuego, ¿no? Vale. ¡Pero! No disparan. Joder. ¿Qué dice? Le he dado al escu... Y luego aquí me esquiva bien. Es que es como lo del sonido, tío. A veces va... Las y otras veces va bien, tío. No entiendo. Pero bueno. Mira, aquí se tendría que controlar con el clic izquierdo. O sea, con el joystick izquierdo. La misma animación. No me toques la polla, tío. No me toques la polla, Kratos. No me toques la polla. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Dios mío, qué forma de pillar Y luego a lo mejor juego en máxima dificultad, ¿sabes? Me lo paso todo, tío Mira que poner la misma animación del rol A ver, que está bien, ¿no? Pero que haya otra también, ¿no? ¿Qué arma es esta? Que hemos pillado, empuñadura inerte de Skovnum Del rey Rolf Ni idea, pero no es un arma que podamos utilizar Venga, va, espabila Ostras, qué recuerdo al World of War 3 también La cabeza de Helios, ¿os acordáis? Para ver en las zonas ocultas y tal Vale, esto está desbloqueado Y esto lo desbloqueamos también Ah Y nos vamos Bueno, pues venga, a seguir Por ahí Ojo Pues fue así Exacto Es lo más peligroso Pues sí Pero... Pero... Ojo Rinsur El hijo de Zammur El constructor Que se disfrazó y construyó La muralla de Asgard Ah, sí Una de las muchas ocasiones En las que a Odín Me pareció bien implicarme En una apuesta sin preguntar Ojalá pudiera decir que era uno de sus peores hábitos como marido ¿Qué apuesta? Ya te he contado esta historia, hermano Y ahora puede contarla ella misma No hay mucho que contar Al principio no sabía nada Seguramente porque Odín no esperaba perder la apuesta Un cantero misterioso tenía que construir el muro entero en tres estaciones Dos, eran dos Y si tardaba más de la cuenta No recibiría pago alguno Pero si lo lograba Tendría una audiencia con la reina De esto me enteré el día en que Odín entró en nuestros aposentos Lanzando exabruptos y medio borracho antes del mediodía Diciéndome que me vistiera y que fuera a ver lo que quería el cantero Así que fui Sin saber lo que había prometido O lo que podía esperar Con la daga oculta en la túnica, por si acaso Y el cantero Aquel gigante de incógnito Su nombre era Rimful Sonrió al verme Y como has dicho Me susurró al oído Dijo que los Aesir habían matado a su padre Y que necesitaba saber que algún día arderían por ello Le hice ver que yo ahora era también Aesir Técnicamente hablando Me miró como si estuviera loca Y siguió hablando Dijo que había dejado una debilidad estructural Tras la torre del reino de Asgard Lo sabía ¿Cómo podemos aprovecharlo? Dijo que Surtur Sabría lo que había que hacer Y si Surtur se está acercando al muro de Asgard Entonces ya es Ragnarok Sí Maldita sea Esperaba que nos pudiera dar otra manera Tendremos que ir al reino de fuego ¿No? Entiendo ¿Cómo que no están? Bueno, pues vamos a ver qué hay Freya Freya, tu hermano dijo una cosa ¿Los Aesir lo quemaron? Sí Aún no estábamos en guerra Pero las relaciones con los Vanir y los Aesir Llevaban siglos siendo hostiles A Freyr se le metió en la cabeza Que podría mejorar las relaciones Compartiendo nuestra magia con ellos Técnicas Vanir para conseguir buenas cosechas Que bastasen para alimentar a toda su población Como agradecimiento le prendieron fuego Cierto Los Aesir eran muy indisciplinados e impacientes Para la sudileza de la hechicería Vanir Así que cuando las cosas se torcieron Culparon a su maestro Así que Freyr era un huésped cuando Odín lo quemó No exactamente A Odín no le importaba encerrar a Freyr Veía el potencial de la magia Y quería saber más sobre mejorar la producción de grano Fue un grupo de Aesir menores Amargados y miopes Quienes lo ataron y quemaron a modo de castigo Por el sabotaje del que le imaginaban culpable Obviamente sobrevivió De hecho usó la oportunidad para escapar Pero esa afrenta hizo inevitable la guerra Desde luego Freyr no fue el mismo después de aquello Al menos por un tiempo Eso puede esperar No hombre no Bueno da igual no pasa nada que espere El diálogo Escucha un ¿Eso de ahí es un rayo congelado? Mi pelea con Thor terminó allí Aquí fue donde aterrizaste No me extraña que haya trozos de la estatua de Tyr en el lago ¿Dónde está el maldito pajarraco tío? Veamos Percibo algo En esta dirección ¿Y qué percibes? Otra ilusión Procede de esta pared Las normas están... Tío que no lo veo Hijo de fruta Me faltan dos Vale a ver si yo que sea la segunda bala vencida Lo podríamos haber pillado desde aquí Pero bueno Qué bien se ve en el juego En verdad Joder Bueno en verdad y es mentira Pues venga dale moza ¿Yo? Sí Bueno Espérate Acceso místico O sea si yo no llego a... Hermano espera A ver que encontró Freya Vale Estaba bloqueado Nos obliga un poquito a seguir con esto ¿Nada? ¿En serio? No me toques los cojones Una trampa Ah Coño Qué susto ¡Tengo escarcha en el cuello! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ostras! No lo he visto ¡Tengo nervioso! ¡Soy el hinto! ¡ Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡那 winner! Vaya susto que me ha metido el colega este Es que es lo que digo, hago Vuela, hago así Le doy al cuadrado y no me va, tío Ojo, ah, vale, lo de Hiperión Vale, ¿y esto qué es? A distancia Mientras apunta Vale, inspeccionar Y tenemos esto Vale, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer Aumentar ligeramente el daño de la habilidad O ímpetu Ímpetu, ¿no? Por ejemplo Ya está Y esta también está guapa Esta puede ser aturdir No, daño mejor, ¿no? Bueno, o lo de aturdir también habría estado bien Esta búsqueda va a ser cada vez más peligrosa, ¿sabes? Pues sigamos adelante ¿Volvemos con los lobos? ¿No ves? Hay audios que están bien Y luego otros que están mal No sé, en fin Me vuelvo loco Eh, volvemos con los lobos, ¿no? Vamos a ver a Brock O Sindri Brock, ¿no? Sería lógico No percibo nada No tiene que ver con las normas Pero podría ser algo interesante de por sí ¿Qué es ese puesto? Puesto de avanzada Abandonada Ahí está el pobre Sindri No quiere hablar No te lo vas a creer Este emblema Es de Fiotorlun ¿Fiotorlun, dices? ¿Quién es ese? Es de donde procede Sigrun ¿Qué dices? Favores La maldición de Sigrun No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora mismo no me interesa Misiones secundarias Ya las haremos De momento No me apetece Ya dedicaremos Yo que sé Cinco horas O sea, dos capítulos O algo a Únicamente misiones secundarias Dime Bueno ¿Ya está? Joder, puta madre Kratos Los lobos no Las lobas, amiga Mantén pulsado cuadrado O tal Para derrapar Uy, uy Exacto Por lo que mala Aquello lo atormentó Mucho tiempo Su manera despreocupada De ser Dio paso a pesadillas Paranoias Y exabruptos No es justificación Para lo que dijo En mi voz Pero entiendo De donde procedía Su ida Qué guapo Cómo se Desquebraja El suelo El suelo El suelo Mierda Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Uy Guapo Sí señor Eso es lo que yo quiero ver De God of War Ven campeón Detrás de ti Cuidado Más saqueadores Izquierda Vale Vale Muy bien Me cago En tu puta madre Amigo Que me has dado Por detrás Pero tío Juego a la izquierda Ahora también me doy yo solo Madre mía Qué manera de De que me revienten Famosos Comen lobos Atreus y yo Descatamos a las nuestras De un sitio Así Muy Amables a tu padre Los saqueadores Han sido el azote De estas tierras Por su forma De abusar De sus criaturas Tendríamos que hacer Algo al respecto Quizá Pero otro día Ahora no Si las Nornas Amas en el futuro Sin duda Esperarán Que lleguemos Un poco tarde Buenísimo Buenísimo Ojo Que es por aquí No No Ah no 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 Vale Qué guapo Tío Está Es que No me lo esperaba Tan amplio O sea Sí y no Pero No tenía mucha confianza En lo amplio Que Que está siendo ¿Sabes? Y que creo Que va a seguir siendo Y que queda Y que Mimir Nunca te he preguntado Cómo te sentiste Al perder la cabeza ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me hizo cosquillas? Es solo curiosidad Si pretendes obtener satisfacción de mi dolor Me temo que vas a quedarte con las ganas El corte de Kratos fue rápido y certero ¿Verdad hermano? Apenas sentí un rasguño Qué pena Vale Ojo Ya por fin Este es el lugar Toma de rapito Guapo ¿Eh? Vamos Freya Tenemos que empezar A subir Vale Esa es una Entiendo que habrá más Pero estarán más arriba Digo yo O tendremos que utilizar esto Para llegar A otra Que no lo parece Así a priori Y por aquí abajo Creo que tampoco Así que Vámonos Vamos Vámonos Vale Vale Pues venga Escucho otro Pajarraco Tío ¿Sabéis? Paso yo primero Y a los tuyos Yo no les dije Tío Y a los tuyos Yo no les dije Y a los tuyos Yo no les dije Tío Mira la sangre Tío Qué guapo Escucha un pajarraco Pero más arriba Pero más arriba ¿No? Freya Gracias por tu ayuda Sé que estabas Con otras cosas Cuanto antes Encontremos a tu hijo Antes podrás centrarte Espero que esto funcione Lo mismo digo Gracias Sí Muy bonito Pero ya le escribirás Una puta carta Cuando no estemos A la intemperie ¿Habéis visto el cuervo? Ahora os toca a los otros Ay ¿Qué le he dado? No No Freya No Me cago en ti Freya Le he dado al círculo ¿Qué dices? Vale Pues no sabes Lo que yo quería hacer ¿Qué estaba haciendo? ¡No! Muy guapo Sí señor Qué bien Te toca a ti ¿Qué? Tío Ese ataque Que ha sido Vamos a repetirlo No voy a curarme Ese ataque Que ha sido Tronco Yo me pongo Este juego Más difícil O sea Un nivel más Y yo muero menos Te lo digo en serio Yo O sea Es que muero menos Bueno No lo sé Es que también Es verdad Que tengo un pelín de lag Pero vamos Pero es que Es a veces Hay momentos de lag Y luego no Es como el audio El audio va y viene A veces En fin Da igual Como latencia O algo Vale Ahí está Lo he tirado Joder Joder Cómo me cortas Ese ataque Tío No 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 Tío Injustísimo Me he equivocado Hemos hecho A través La misma animación No No A F vale, nos vamos curando un poquito que es importante acero enano, si, guay venga, dale eso iba a decir a la tercera si, una rayada eso quiere decir que hemos entrado en sus domingos, estad alerta ilusiones pero no des nada por senta, no sabemos que clase de criaturas habrán convertido en guardias, maravilloso a ver, yo quiero yo quiero ver a Atenea o a o a mis soldados de Esparta, sabes a los que comandaba y prácticamente dejé morir por la ambrosía de Asclepius Verondi 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 de mundo Azotecruel me está diciendo todos los nombres que guapo que guapo hemos hecho lo que viene siendo nada y menos esa espada no es la de Zeus ¿no? con lo azulito eso me recuerda uy que Ya está A ver como me lo cargo Hostia puta Muy guapo Muy guapo, sí señor Ojo, la musiquita esa No me lo puedo creer La musiquita esa era de la saga griega La musiquita esa era de la Ostras tú, la musiquita esa era de la saga griega Gente, la musiquita esa era De la saga griega Y creo que del God of War 1 Incluso, ¿no? Bueno, los viajeros Son Fermiente de Otto, aunque la armadura Vale, sí Ya los conocemos, ¿no? Vale Estamos ya en nuestras cabezas Parecía bastante real Siento decir que las partes de tu mente También son reales Ay, qué guapo, tío Nivel de bronce completado Vale Pues ya está Continuemos Lo de la nieve también está brutal, tío Ya lo hacía el anterior Pero en este como que se nota más, ¿no? El tema de la nieve O no sé, los gráficos como Está mejorada, tío Al menos la sensación que me da Bueno, es un enemigo muy fácil, ¿eh? Eso sí, me gustaría que tuviera dos animaciones, ¿no? Una con las manos y otra cosa O con el hacha Y otra con las espadas Pero bueno De hecho, me gustaría que tuviera tres animaciones ¿Qué hacen los tíos estos, tronco? ¿Qué hacéis? Qué guay, ¿eh? Como veis, aquí no me manché de sangre Porque los elfos estos no tienen sangre Esas moiras deberían saber que no me detendré Hermano, he pensado una cosa ¿Y si en el próximo combate vamos en plan furtivo? ¿Furtivo? No lo veo a Kratos, ¿eh? Hay un ciervo Epa, ¿y esto? Venga, chiquilla Vámonos La verdad que nunca me imaginé A Freya A Iman sorprendido Pues sí, qué putada, ¿no? Si nunca voy A quien salta Nunca cambie Nunca cambiará ¿Qué pasa? Wow, 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 wow Por la mitad lo hemos cortado Eso también mola un montón Porque Haciendo ataques y tal A veces cortamos por la mitad Cortamos cabezas Eso Ese añadido también está brutal Que por ejemplo No lo he comentado Pero es que luego viendo Mis propios vídeos Pues me doy cuenta de cositas De hecho Debería apuntar Unas cuantas cosas Pero no las apunto ¿Qué? Agüentú prima Asqueroso Tomad por culo Eso sí Los lobos no tienen animación Ni nada Ojalá No sé Bueno, es que claro Ya no creo que la hagan Pero estaría bien Vale, ahora tocaría La historia de Mimi No, me lo creo Es la primera bruja Tío, no me toques la polla Tronco A ver Que va muy profundo A ver Soy un sabiondo Con mucha labia Y nunca cambiaré Y se te olvida Hombre más listo Del mundo Topical Mimi ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me hubiese gustado haberla reventado La verdad Por ahí Vamos a pillar El primer cofrecito Y más platita Vale Vale En la adversidad En la adversidad Hay cosas buenas Al menos Ya no tenemos Que presentarnos ¿Qué? La reputación No es motivo De alabanza Ven la vida De todo El que se les acerca ¿Qué es eso? Un espectro Espectro De escarcha No jodas Bueno 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 Vulnerable Más vulnerable Soy yo No jodas ¿Sabes? Ahora Ataca Ahora Ataca Esta es la música No jodas Buena No jodas No jodas No jodas Una menos Y queda otra Por aquí ¿No? Esta está Protegida Bien hecho Sigue así ¿Qué? Vale Buena Cuidado Bien hecho Sí Y así Uf No me ha dado el milagro Esa Eso se ha esquivado Era con escudo Seguramente Buena Esa Mierda 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 Tío Que quería que me lo cargaba Joder Hijo de puta Echaba un toque Quería que me lo había cargado Ya ¿Sabes? No, 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 no R3 Ole Kratos Y yo Los enemigos De otro mundo Los regalos Hoja de gracil Fragmento Ah, es que no puedo verlo Mejorar armas Las espadas de caos Pues ya la tenemos la mejora Tú Ya tenemos las mejoritas Gente Acero enano Eh, tío Lo de los bosses Es una burrada Lo que han hecho Tío O sea Es que no me esperaba Que estuvieran tan bien Por aquí O sea El dragón La cosa esta Descarcha Eh Son A ver También te digo Que de momento Para mí Estos son mini bosses No son bosses Tal cual ¿Vale? O sea Para mí son mini bosses O sea Un boss Es un dios No me toquen los cojones Yo quiero algo O Un boss Para mí Es como Fue Alrick En el God of War 2 Como fue Además yo lo dije Que este juego Sería lo que fue El God of War 2 Respecto al God of War 1 Y eso es lo que yo quiero O sea Yo quiero cargarme A todos Quiero cargarme A Sif A Thor A Odin A la A la hija también Al Heimdall Que eso Eso va a ser una brutalidad A las Valkirias Bueno 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 Es que todavía hay muchísimo 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 Contenidor Normalmente me gusta Que una dama Me susurre al oído Pero esto es exasperante ¿Sabías que no paras De farfullar Cuando tienes miedo? ¿Te da miedo? Imagino que sabes que soy ¿Cómo decirlo? Profundamente aprensivo Y romper la tensión Con humor Es el deber sagrado De los compañeros de viaje ¿Cómo te atreves, Balbo? ¿Qué hago aquí? Ah, para abajo Jeje Quería que saltaba, tío Venga Una puerta Ostras ¿Qué estamos? ¿Dónde estamos? Por un momento Me ha recordado Otro sitio A lo de las Valkirias Y tal ¿Qué dices? Valdur, escúchame Por favor Para ¿Por qué lo has traído aquí? ¿A qué no sois bienvenidos? Espera Valdur, regresa Habla conmigo Todo esto es tu culpa, madre Estoy arco De que siempre Pretendrometas Lo que me hiciste Lo que me hiciste Bluja egoísta Nunca Dejadar 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Mas! No lo tocarás, no te hagas alma a ninguno, nadie hace daño a mi niño, salvo yo, nooo Que dolor eh Hermano, aquí, ven a buscarme, no quiero esto Y esto Y las físicas aquí, que ha pasado, ah mira, ahora ya han cargado, ostras chaval, me he quedado loquísimo, ¿sabes? Play 4, gente, es lo que tiene Que guapo, tío Esto es lo de Mimil, luego nos tocará a nosotros, ¿no? O esto de nosotros, no creo ¿Sigrun? Hermano, espera ¿Por qué nunca traicionaste a Odín? Pero lo hice, hice lo que pude para detenerlo ¡No me he escuchado! ¡No! Serviste a Odín desde que lo conociste hasta el día en el que te puso en aquel árbol Buscaste su papá, planeaste sin guerras, le viste maltratar a todo y a todos Y nunca te importó hasta que se volvió como trate Lo sé, según todo es verdad Pero, por el amor que te tengo, me convertí en un hombre mejor Un consejero de paz, un aliado para los que... Este aliado de Freya y su sufrimiento De Skadi, de Groa o de Titania De Skadi, eh Tío, ¿yo aquí qué hago? Cuidado hermano, todavía hay más ¿Pero qué hago yo aquí, tú? Me cargué a tu amor No, claro Hiciste lo que debías Y ahora te cortaré la cabeza Hermano, el árbol me arrastra Padre, ayúdame Bueno ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? No dejes que me lleves Atreus Coño, píllala, joder Cabeza fuera Cabeza fuera Es un mentiroso Es un mentiroso Ah, tenía otra Es un mentiroso Es un mentiroso Ah, tenía otra Es un asesino Yo no he hecho más veces Y ahora Es mío Le he dado, pero bueno Me refiero que le he dado el escudo No me ha dado tiempo de esquivar Le hemos cortado una pierna, tío, qué guapo ¿Está Treus? Ostras, estamos viendo, ojo, ojo, estamos viendo el futuro, estamos viendo la casa de Odín Esto Kratos no lo conoce Pero estamos viendo dónde está Treus Y yo, esto está muy guapo Yo quería ver algo del pasado Pues sí, yo quería ver algo del pasado Voy a hacer un pequeño guardado Aquí, ¿no? Digo yo Porque tampoco hemos visto nada del otro mundo Sí, se mantiene como el 7 Habrá 20 guardados, a lo mejor Un caballo Ah, no, es el de... Debe de ser suyo Nos llevará hasta ellos Le preguntaré amablemente Tranquila, chica Tranquila Muy bien ¿Quieres hablar de lo que te han hecho pasar las Nornas? No Pero ya he visto lo de los demás No debería, ¿no? Buena, chica Unas criaturas adorables Pero muy temperamentales Según cuentan En mi tierra se dice a los niños Que los ahogará un kelp Y si se acercan a un lago Aunque no he conocido a ninguno capaz de hacerlo Me lo imaginaba Son las faltes al respeto Camina sobre el agua Sí En Grecia ¿No tenéis corceles acuáticos, hermano? Están los hipocampos Servían al dios de los océanos Luché contra uno en una titánide Puede que no sea Épico Ojo ¿Y esto? Por el agua A lo mejor nos enfrentamos al dios Nior ¿Podía ser? Es que no me acuerdo El dios nórdico Nior Hay un dios nórdico Que además Se Se nombra en el anterior juego Ojalá nos encontremos a ese Aquí Kelpy Vamos a leerlo Nuestra búsqueda de las Nornas Nos condujo hasta un caballo místico Mimir lo llamó Kelpy Camino por el agua Se transformó Y se sumergió Bajo la superficie Para llevarnos al Al Santa Sactorum De las Nornas No espero que nuestra partida Sea menos desagradable Que las Nornas Hagan que sea un viaje provecho Sabía que lo conseguiríamos Ostras tío Debajo del agua están ¿Sabes? Que guapada tío En el caballo Como ha cambiado Que guapada tío Y esto es que Esta forma de hilos Kratos Kratos Freya Y la cabeza de Nimir Entran en el hogar De las Nornas Con gran cuidado Ellos por fin Han conseguido Llegar a su destino Kratos Habla primero Busco a mi hijo Ya sabes Que el chico Está en Asgard No Tú buscas Lo mismo Que todos buscan Quieres conocer El fin De tu historia El fantasma De Esparta Ha fruncido El ceño Amenazador Y se aguanta Las ganas De gruñir O No lo logra Habéis venido A nosotras Lastimosos Arquetipos Intentando Zafaros De vuestro destino Como si conocer El destino Os otorgara El poder De reescribirlo Habla claro Morirás Kratos De Esparta Tú lo llamaste El destructor Del destino Debe de haber Algún modo De revertirlo Sabes que el destino No existe Pac Los protagonistas No saben Qué decir Ellos no lo comprenden No hay ningún Plan maestro No está escrito Solo las elecciones Que tomes El hecho De que sean Tan previsibles Es lo que nos Confiere La clarividencia Cuando mi hijo Nació ¡Cállate! Hostia Que es muy jodido Vuestra profecía Dictó Que tendría Una muerte Innecesaria Y así fue Porque tú No querías Que fuera Y porque Él ansiaba La venganza Y porque Tú matas Dioses Pero lo que Kratos hizo No fue debido Al odio ¿Y qué quieres? ¿Que le nombres Rey? Es un asesino De dioses Pero ahora Siente reparos Sois las decisiones Que tomáis Nada más Y como tus decisiones Nunca cambian Descubrirás Que Haindal Intenta matar A tu hijo En Asgard Y tú harás Lo que mejor Haces Y luego El Ragnarok Los cielos Arderán El telón Caerá Exulto Haindal Aún sigue Sin entenderlo Está centrado En el segundo Acto De la exclusión Del final Un error Muy común En la narrativa Nos marchamos Como que nos marchamos Se va alejando Seguido de cerca Por Freya Tu historia Ha sido muy divertida Kratos Lamento Que ya esté Llegando A su fin Yo que 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 La hostia Está muy bien Creado Muy bien Todo Las moiras De estos reinos Se llaman Uro Veruadi Y Skull Creo que Skull Es la que se confirmó Me parece El nombre Hace ya tiempo Y que las moiras Las nornas Perdón Bueno si las nornas Las moiras Las nornas Creo Las nornas Se confirmó también En el anterior juego Se nombra O sea No se nombran los nombres Pero si que existen Sus interferencias En mi mente Ya son difíciles De recordar Pero permanece Una sensación De inquietud No importa Recuerdo que Heimdall Es una amenaza Para mi hijo Con eso me basta ¿Cómo que recuerdo Que Heimdall Es una amenaza? Eso yo no me acuerdo De cuando se dijo eso Sé que se nombró Heimdall A Heimdall Y claro A lo mejor Kratos Sabe que Heimdall Es muy fuerte Como Thor Y como sabe eso Cree que es una amenaza Para el hijo Y porque las moiras Más o menos También se lo han dicho ¿No? Vaya Pues que Educativo Gruñido de desaprobación Me encanta ¿No? El tipo de gruñido Representa ¿Qué tal Freya? ¿Qué? ¿Está molado? ¿Está molado? A mi me ha molado ¿No? Me gustaría volver a entrar Qué pena que sea así ¿Estoy conforme con esto? Sí ¿Preferiría un combate O matar las de... Sí Pero es que No entiendo Por qué no podemos Aprovechar más las cosas ¿Por qué no aprovechamos Para decir Oye ¿Y qué hay de Atreus? ¿Qué tal? No sé qué Porque si yo muero Me da igual Pero a ver Que el tema es Vale Kratos muere Pero es que ya muerto Puede volver O más bien Puede rescatarlo a Atreus Con lo cual no es problema Mucho mejor Ya siento como vuelven A la normalidad Las cosas Alto Ese árbol Vaya Pero qué interesante ¿Qué es esto? El nudo corredizo Con el que se ahogó Odin En su alocada Y eterna misión Para hallar los secretos De la vida La muerte Y el más allá ¿Qué estás haciendo? Es un objeto mágico Importante para Odin Quizás le encuentre algún uso Quizás lo matemos con eso ¿No? Lo ahorquemos Definitivamente No ocurrirá Coincido No ocurrirá No lo permitiremos Por supuesto que no La pregunta es ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto Porque si vamos Lo de matar a Heimdall ¿Verdad? No haré lo que sea necesario Ah Eso es todo Claro tío No puedo saberlo a Mimir Tú conoces a Heimdall Y reconozco que es un gusano Agresivo y rencoroso Pero tan leal Que Odin le confió El Jalahorn Si podemos encargarnos De él antes del Ragnarok Tenemos que aprovechar La oportunidad Con sus poderes De adivinación Ese Sí Está muy cogido Por los pelos ¿No? Es que claro Además Es que Si vas ahí Estás haciendo Lo que dice la profecía ¿Cómo haces que no No yendo? O sea ¿Cómo haces que no se cumpla? No yendo De hecho Mátate ahora mismo Te pegas O sea Y Kratos Saltó al vacío ¿No? Y ya está Y ya Eh Se ha cambiado todo ¿No? Pero bueno Venga Freya ¿Qué haces mirando una pared? Espabila Te deja traumatizada ¿No? Bueno, bueno Tampoco te pongas así Aunque parezca que estamos muy cómodos Planeando un asesinato Y eso que yo estoy Un poco oxidado No tenemos forma De llegar hasta Heimdall Ni tampoco sabemos Cómo matarnos Si llegamos He matado dioses Más importantes Y no lo pongo en duda Hermano Pero no me refería a eso Es que no tiene nada que ver Kratos Me dejo ahí un cofre Pero bueno No tienen Es que tampoco son cosas importantes ¿Qué es lo que hay aquí? Dinero Y un poquito de material O sea Si fuera una runa O algo Pues mira Pero metal polido Pues vale Ya, ya Chiquilla Creo que no entendemos El mensaje de las Nornas Todos tenemos un talón de Aquiles Y el tuyo es proteger Aunque te metas En la boca del lobo No pienso cambiar Y mucho menos en eso Y no de verdad Parece que yo soy más de matar A mis seres queridos Freya No necesito tu compasión La de ninguno de los dos Su acusación fue cruel Nadie aquí cree que... La verdad también es algo cruel Si Heindal tiene que morir Para que Atreus viva Así será ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heindal es una amenaza para mi hijo He de actuar Es tu naturaleza Bien hecho, Nornas Es tu naturaleza, no Es mi deber Es mi... Es mi hijo Ya está No es tu naturaleza en este caso Es más Es más ¿Sabes? Pero bueno 4.500 de no sé cuánto Freya ¿Qué pasa? Estás distante De verdad Qué guapada De escenarios Y de todo, tío Vaya puto curro Y cómo se tiene que ver esto en PC Cuando salga O sea Cómo se tiene que ver brutal Increíble Una lástima En parte Ya veremos Ya veremos también Pero en parte Una lástima que Que solamente haya un Que este sea el final ¿Sabes? Que este sea el segundo juego Y ya está Porque molaría mucho Un tercero, tío De la mitología Lo que pasa que este pues ya Es que este A ver Es larguísimo Con lo cual Es un segundo Tercero En parte Eh Yo quiero bajar de aquí Tío ¿Por qué no puedo bajar? Es que no entiendo Tengo que bajar por otro sitio ¿En serio? Tengo un problema Y es que no sé cómo bajar Porque debería ser por aquí Vale ¿Y si voy de aquí Al otro lado? Tío Se me ha quedado pillado No me jodas Vale Además Ahí hay una cosa Para encender A lo mejor No se me ha quedado pillado Y soy yo Que soy idiota Vale Ya van dos Me falta un tercero Que no he visto Vale Y por aquí se baja Claro Es por aquí Pues Hay un tercero Que no he visto Gente Uno Dos Y el Tercero Tendrá que estar Más arriba O algo Porque aquí No lo veo Así que Ah Espérate Ah no Quería que había Una pared Que se rompía Vale Por aquí No Por aquí Tampoco Parece ser Tiene que estar Por esta parte Epa Joder Estoy ciego Me he rayado Me he rayado Yo solito Me he rayado Yo solito Por la Por como bajar Por luego Por lo de las Nornas Esta O sea que Ya puede ser Una ira Estaría bien una ira Así tendría tres Si no me equivoco Exacto Ahí está Y Exacto También Tengo tres Me he acordado Bueno Momento Rayadísimo De Kratos Mentalmente Vamos Tiene que estar Busquemos Una entrada Volvamos A casa Y veamos El plan Mira hermano Antes de tomar Una decisión En caliente Y sin pensar ¿Por qué no Descargas un poco De tensión? Seguro que había Algún cabo suelto Al que debíamos volver Date un momento Para procesarlo todo Creo que hay algo Que se nos escapa En el lago Aunque Es verdad Que yo soy feliz Estando en cualquier lugar Menos en Mithar La decisión Es tuya hermano Que bien hilado Por cierto Que bien hilado Que bien Brutal Estamos listos Estamos listos Tenemos que ir A Helheim Y a Jotunheim Todavía Cuento las cosas Sobre el poder De Heimdall Ve el futuro No Más bien Lee a la persona Ve sus intenciones Mi intención Es matarlo Que lo sepa Me deja el descubierto Hermano Es importante Que no lo subestimes Verá venir Cualquier movimiento Que pienses Si vas a enfrentarte A él Necesitamos algo más Una ventaja Hazme caso Vale Les preguntaremos A los enanos Ah El clásico Preguntar a los enanos Ostras Y cual puede ser La de ventaja suya Tío No se me ocurre Mil perdones Mi buen amigo ¿Me permites un momento? Ay madre Ay madre ¿Qué vamos a hacer? No, no, no No quítate Mami O sea Lleno O sea Conviene que hablemos Con la máxima premura Posible Otro día ¿Habéis vuelto? Han vuelto Cálmate Ya los veo Hola Vale Hay varias mejoras disponibles Pásate por la tienda Para mejorar Armas Eh Vale Primero la X Si no lo tengo Si no lo tengo No lo necesitas Es un placer Trabajar en ellas Vale Esto que es Desviación ágil Más 15 defensa Aumenta el marco de tiempo De los rechazos Aumenta el marco de tiempo Para los rechazos Este no está mal Vamos a equiparlos ¿Por qué no? Ya que tengo un poco de latencia Lo que sea Lo vamos a compensar Amuleto y gracil Eh Repara el amuleto Usando recursos Para Debloquear ranuras De encantamiento Adicional Los encantamientos Que estén insertados En el amuleto Te otorgarán Ventaja adicional Exclusiva O habilidad pasiva Ah Vale Bien 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 Perfecto Vale Pues le tenemos Que poner algo ahí Luego Armadura corporal Y demás Tenemos Esto de aquí Que nos mejora Inconseablemente Cinturón espiritual Nos mejora defensa Y reutilización Ah vale Claro Es que este es la mejora Jeje Soy imbécil Vale Cinturón de la sabiduría De mani Pues este también está bien Este de hecho Está un poquito mejor Cuesta seis mil Con lo cual Ya es más barato Que esto Que es nivel cuatro Para nivel cinco Y esto te mejora Nueve y cinco Mientras que Este Te mejora Once Once O sea Once Nueve Dos Sea bastante bien Aumenta la duración De todas las afecciones De estado Que se aplica A los enemigos Bueno Luego botín de fortuna Uno El golpear a los enemigos Con un ataque Con un ataque run Con reliquia Y no Probable de suerte De obtener piedra de ira O curativa Vale Y este que tal Tenemos mucha suerte Aumenta mucho la suerte De hecho La defensa Pero la reutilización baja Prefiero este En verdad Pero este Bueno si Este no está mal Venga Vamos a pillarlo Perfecta Perfecta Ha hablado El Kratos No me lo esperaba yo Eso Vale Luego tenemos por aquí Esta otra Nueve y cinco Si la mejorase Y esta es Un poquito peor Esta es Un poquito mejor Esta es bonita Esta nos podría dar Un poquito de suerte Y marrónico Nos aumentaría Mucho la suerte Y este otro Que Este otro También está guapo Pero no se puede poner De hecho Este es un poquito Mejor Vale Pues vamos a ponernos Este Venga Llévalo con orgullo Ok Vale Y por último Armadura de Pechote Vale Tenemos este Que nos da Nueve y cinco Cinco y cinco Y tenemos este otro Que nos da Nos quita fuerza Pero nos aumenta Bastante la defensa Bastante la reutilización Nos quita un poquito De runico Y nos quita un poquito De suerte Pero es que Es muy feo También No me gusta El de las hombreras Así Luego tenemos Este otro Que nos aumenta La suerte Y nos quita Un poco de runico Y un poquito De fuerza No está mal Pero es que No podemos pillarlo Así que Ya está Hecho Objeto especial Fuera Eso Desinfecta Desinfecta Vale Tenemos que hacer esto ¿Dónde está Freyar? Freyar Y Freyar Ah vale Ahí Se contará algo Vamos a ver Primero que podemos Mejorar Habilidades HB Vietan Me pone aquí Cosas que mejorar Ah vale Esto Vale Pues esto Que es lo que Quiero yo hacer Daño Esto lo que Me interesa Es hacer Daño Vale Espadas de caos Te bloqueamos Te bloqueamos ¿Qué? Nivel 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 Vale Este como que No me convencía Y este Este no estaba mal Pero cuesta 4000 Vaya locurón El tirón Vale Este lo que Me interesa Es Elemento Por ejemplo ¿No? Ok ¿Cuánto Tenemos ya? 9000 De experiencia No tenemos Tanto Bueno A ver Tenemos Pero ya sabes O sea Que cuidado Y freya Podemos mejorar Algo Si freya Podemos Mejorarla Bastante Tenemos Golpe De zarcillo No Es que Está muy Guapa Es que Está muy Guapa Tío A ver Esa Es que Es muy Barata Luego Arquería Aumenta El daño De estado Que Infligue La Esto También Hay que Hacerlo Vale Luego Por aquí 2000 Adopta Forma De Valkiria Y se Le va Para caer Sobre Los enemigos Y lanzarlo Por los Aires Esta Está Bastante Bien Ojo Cuidado Que Tengo De 1700 Ya Tiene Menor Resistencia Al Aturdimiento Que 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 A ver Con El Escudo Ah Vale Me había Parecido Otra Cosa Totalmente Loca Vale Atacar 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 A Atacar A También Está Bien Claro Podría Poner Estos Dos Pero Sería Un Poco E 1500 2000 Vale Vamos a Pillar Este Este Yo Y Este Otro Vale A ver Cuando Kratos Lanza Hablando Un Enemigo Vale Y Excedente De Flechas Que Creo Que Es Demasiado Loco No Luego Semillas De La Ruina Roca Gigante Del Suelo Que Guapo Y Que Bestia Todo Pues No Sé Creo Que Voy A Mantenerlo Es Que Yo Que Sé Esta De Aquí También Está Guapa Pero Claro Son Casi 4000 2000 De Un momento Vamos A Hacer Esto Y Ya Está Tan Tranquilo Vale Que Más El Tir Dónde Está Y El Tir Ah Es Verdad El Tir Está Aquí Claro El Tir Está Todo el Rato Durmiendo No Se Le Ve O sea Es Jodín Que Acaba De Trasladarse A A A A Askar Pero Bueno Vamos a Hacer un Pequeño Guardado Lo que No sé Es Dónde Esto Es Midgar Vale Pues Vamos a Hacer Uno Nuevo O Este Lo puedo Eliminar Este Lo puedo Realmente Eliminar Lo que Pasa Que Eso Es Lo De La Bruja Lo De Guardado Tengo Noticias Te han Dicho Las Nornas Como Rescatar A Atreus Tenemos Un Plan Las Nornas Dicen Que Heimdall Va A Matar A Atreus El Plan Es Matar A Heimdall Antes Oh Vaya Bueno Heimdall Veamos Nunca Pierde Lo Ve Todo Venir No Lo Quieren En Las Fiestas Que Difícil Me Da Igual Las Ventajas Que Tenga Yo También Tengo Las Mías Así Se Habla Tienes Que Abrumar Sus Sentidos Entiendes Y Resulta Que Yo Tengo Aquí Justo Lo Que Necesito Colocarlo Vamos A Colocarlo Trae Dravnir La Necesitamos Los Suministros Tenemos Suministros De Sobra Da Igual Dravnir No Es Un Arma Porque Que Te Refires A Combinarla Con Efectivamente Entonces Cuando El Irá Que Cabeza La Tuya Que Gran Idea Vale Supongo Que No Nos Queda Otra Que Coger A Dravnir Vale Lo Cogéis Dravnir Sabía Que Estos La Habían Robado Y Odin Me Culpó A Mi Por Su Desaparición Es que Dravnir Me suena Nosotros No Robamos Nada La Lanza Solo Retiramos Un Regalo Que Nunca Deberíamos Haber Hecho Como Me Ayudará A Matar Hagnol No Te Pre Por Eso Ah La Lanza Porque Es la Lanza Que Nunca Falla Porque Pero Si Quieres Guardar Dravnir Necesitas Pero Que Es Dravnir Es que No No Se Ahora Inmuno Vaya Crack La Violencia No Se Evita Con Más Violencia Creía Que Eso Ya Lo Habías Entendido No Importa Lo Que Creas Que He Entendido Mi Hijo Está En Perigro Y No Deja De 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 Agastar No De 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 Coño Es que Dravnir Me suena Pero Es que Ahora mismo No se Que Es Y Esta Nos Está Mostrando Las Un Anillo Para Gobernarlos A Todos Lo Tengo Creo Vale Pues No se Que Es lo Que Es Dravnir Me sonaba Al Sleinir Coño Es lo Que Me sonaba A lo Mejor Que Es el Caballo De H No Todo Todos Estamos Preocupados Por Tu Hijo Pero Hijo Pero Heimdall Es una Amenaza No solo Para Treus Sino Para Todos Es La Mano costará. Tendremos que ir a Svartalfaima por el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a la señora. ¡Qué alivio! Kratos. Cuando estés listo. Vale, pues no he pillado esto, lo del anillo. No lo he pillado. No he pillado la referencia ni nada. Ni idea de lo que habla, hermano. Es que igual sí es Tyr, pero también es verdad que se está quedando aquí para poder volver. ¿Hay algún cuervo por aquí, tío? No sé. Es muy raro. Es muy raro. No, no. No puede decir. Ya le has oído. Deja de quejarte, que seré un niño bueno. Sí, pues a ver qué pasa. Bueno, ¿qué? Ojo. ¿Helgin? Pústulas andantes. ¿Pensaban que nos renaría? Pues se han equivocado. No, no. Estamos yendo directamente. Ah, Sindri, que quiere quedarse toda la gloria. Lo mismo de... Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la maldita puerta? Parece que alguien de Nide Bollier ha jodido el mecanismo. Seguro que por todas esas incursiones que habéis estado haciendo. Pero no pasará la cabecita mía. El viejo Brock ha venido preparado. Conozco entradas y salidas de otros tiempos que no se les habrá ocurrido comprobar. Porque para eso son unos idiotas. Ok, vale. Pues vamos a verlo. Brock, ¿dónde estamos? ¿Qué? Última parada. Túnel de servicio abandonado. Directo al campamento de la forja. Ya nos vemos allí. ¡Vamos! Brock, se ha ido. ¿Seguro que sirve para esto, hermano? Confío en él. Habla con franqueza. No tiene pelos en la lengua, ¿no? La forja del destino. ¡Qué guapo! Encuentro un camino hasta la superficie. Ok. ¡Anda! ¡Panda! Es por aquí. No me digas que es por aquí. No, no. Vale. Pues lo del anillo no tengo ni idea. Pobre diablo. ¿Por qué se ocultaría aquí? Tiene más miedo de algo de los túneles que el que le tiene al hambre. No parece racional. El miedo no lo es. Y Kratos tiene mucho miedo. Con lo cual, no puede ser racional. Buenos días. Y me da otra vez. Y me da otra vez. Y me da otra vez. castigado vale, machacadísimo el pobre venga, pillamos todo y nos largamos un derrame de aceite fortuito a ver, a ver, a ver que empanador hablando de lengua joder, colega me cago en su puta madre con el que está arriba el muy asqueroso perdona Freya tío, es que cada vez que giro nada tío, ahí me da el hijo de puta ¿qué dice, loco? la sombra se ha posado ahí arriba hay que derribarla buena Freya bueno, ahí sí, ¿no? bueno, ahí sí ¿ojo? ¿quién nombra? tienes que dejarme ocupar el lugar él no puede hablar con la gente no, no vuelvas a pedírmelo pero vamos a ver Kratos escucha, que es que es importante él no puede ir porque va a conocer que le falta medio o sea, le falta un poco de alma y todo el rollo y que murió, ¿sabes? un secreto que que no le quiere contar Sindri no es culpa suya que huyera a Treo, ¿sabes? o simplemente estás defendiendo a Brock ¿qué es lo que insinúas, Alteza? ¿no lo adivina el hombre más inteligente del mundo? los gigantes ocultan una figura misteriosa que cambia el signo del Ragnarok y tú no ves quién es el único candidato razonable uno que ha luchado contra dioses y ha vencido yo no soy su campeón bueno todo el mundo tiene derecho a opinar claro, a Treo cree que o sea yo también creo que es a Treo pero porque parece que es el protagonista pero podría ser sería más para acá, ¿no? pero esto ¿por qué no rebota? ah, vale también es verdad que eso es gilipollas ya, ya, ya vale vamos a ver porque ahora mismo estoy un poquito perdido con el tema de de todo esto bien si seguimos cooperando igual algún día incendiamos ese no es no significa que no sea tu destino ojo nos lo acaba ¿soy gilipollas? nos lo acaba de decir no significa que no sea tu destino ojo nuestro destino es vale gente teoría se viene se viene teoría ehm Atreus consiguió una esfera del gigante Sutur que estaba vacía sin alma Kratos va a morir el alma de Kratos irá al ojo de Sutur al ojo no a la esfera de Sutur y la esfera de Sutur luego ese hilo como se llame se echará en Fenrir por ejemplo o yo que sé o también la espada de Sutur la podemos pillar pero es que no tiene sentido la espada de Sutur de tal forma nosotros ya tenemos las espadas de Kratos que pueden ser como las espadas de Sutur dentro de lo que cabe y podemos incendiar al final Asgard porque nosotros somos puro fuego nuestra ira por fin niebla de Fimbulwinter ostras que guapo vale podemos mejorar algo ola de hielo gigante que influye daño y hielo vale bueno es daño y hielo ok pero ya era ahora tío a lo mejor había otros lo que pasa que están muy escondidos estas puertas parecen conectadas a ver si puedes romper ese mecanismo vale habría que hacer algo aquí no vale son sello no es que yo lo de las es que no sé cuáles son sello estas son sello si esas son sello bueno esto ahora no se puede vale perfecto me cago en tu puta madre podemos usarla todo por por la duntería se ha mantenido estupendo es desde aquí es un poco putada porque no hay tanto tiempo vos sabes ahí está ah bueno que venía aquí uno ah bueno que me echa peste también vas a pillar al niño y vas a probar no me ha dado tiempo a esquivarlo tío vamos a revivir anda que hace mucho tiempo que no la uso que guapo eso es tío muy bien muy bien muy bien no creo que los enanos vayan a poder recuperar estos túneles fácilmente tenemos que abrir una de esas puertas vale vamos a ver como hacemos esto vale aquí vamos a tener que utilizar un poquito de agua pero aquí no hay agua así que ya hemos visto esas artesas antes ¿verdad hermano? aquí hay agua vale aquí hay agua con lo cual no porque ahí tiene que haber algo importante amigo pero claro esto no lo podemos mover y si esto no lo podemos mover pues no sé cómo es ya 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 volveremos yo que sé esa opinión tuya es la razón por la que propusiste esta alianza esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok esa es tarea de Tyr no mía está claro que Tyr ya no es dios de la guerra ni yo tampoco he dejado atrás esa vida no lo de matar dioses sino que estamos haciendo en este reino forjar esta arma fue decisión tuya y sabes a lo que podría conducir solo estoy protegiendo forjar esta arma y los dos sabemos a dónde te puede llevar el proteger a tu hijo forjar esta arma vamos a forjar un arma claro pero la lanza de Odín no es mamones eh vaya puto susto tío vaya maldito susto la otra está allí claro ¿cómo la encendemos? muy fácil la hacemos así ¿no? ¿hola? ¿dónde estaba? aquí atrás ¿no? no aquí vale pues ya no sé cuántas tendremos que pillar 5 mejor o seguimos con 3 o ya son 4 mira sí son 4 ha recogido una de 4 manzanas de Idun entiendo que será 4 y luego ¿qué? ¿serán 5? ¿o cómo? mmm que te mueras vale y estamos aquí y esto ya lo podemos tirar pero claro esto no nos sirve ahora mismo pero bueno tenemos el caminito rápido ¿no? vale a ver por aquí venga uno menos ya yo también soy tonto por ahí por ahí no hay nada ¿verdad? era de los jodnar sí no me refería a si era alta como una casa sé que no todos los gigantes son altos tampoco es que pase nada malo por la disparidad de tamaños o el número de miembros ¿no? nada de nada eso ha sido un poco político o qué porque tampoco hacía falta decir eso pero sí yo opino lo mismo ¿no? que da igual estaba yo escribiendo cosas de empresa y demás y resulta que para la empresa te dan subvenciones si contratan mujeres o discapacitados te dan la misma subvención o sea es como decir a una mujer eres discapacitado estás a la misma altura de uno o sea que a ver ojo ¿vale? pero estamos hablando de una persona que tiene una discapacidad porque ha nacido así y estás diciendo que las mujeres son iguales que los discapacitados porque o sea los derechos ¿sabes? por las subvenciones y todo el rollo es como no sé no tiene sentido en mi cabeza pero bueno vale pues ya está pillado todo vámonos vale agüita lo vamos a mover y ya ahora ya total total hola vale vale mi pregunta es ¿hay alguna puerta más que haya que hacer? no ¿no? vaca crack aquí hay dos que bien bueno pues ya ha explotado es que no me ha dejado cancelar tío el ataque le he dado al puto círculo colega nada guapísimo espérate que son gilipollas bueno justo ¿eh? madre mía ¿acaso? ¿qué dices? pero si eso iba pa' no 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 ya Me han reventado gente, me han reventado Vale, entiendo que es por aquí Polvo de reino más cinco madera petrificada, perfecto Que a ver se rompía Oye, no intentaba provocarte ni sembrar dudas sobre tu matrimonio Es que me parece que tus pensamientos aún no están a la altura de tus instintos Y yo sé algo sobre eso O sea, Kratos va a ir a Asgard Y al final se va a volver sin Atreus Pero no sé qué arma se refiere, tío Se podía ir para abajo, ¿no? Y se va A la forja con Brock ¿Y qué te roba? ¿Hidromiel? ¿O comida? ¿Y lo de lúcido? ¿Tiene que ver también con lo de la comida o qué? Porque alguien que beba Alguien que beba No está dúcido, ¿no? Madre mía, colega Mira el enano Madre Gulones Ver en el código ¿Otra vez? Vale, por aquí Yo tampoco Ojo No creen No, lo que no han visto es a alguien que murió Caminando otra vez El alto es su guardaespaldas Han puesto por ahí Bueno, eso no está bien ¿Te das cuenta de lo que pasa? Esos malditos ojos voladores Han hecho su nido sobre los cables Hay que encontrar la forma de subir y quitarlo No me toques los cojones De la pesadilla del elevador Bueno, y nos vamos a encontrar ahora con un dragoncito o algo así Que nos va a reventar, ¿no? Bueno, pues venga, vamos ¿Ya está? Vale Vale, pero habrá que llegar, ¿no? Así que, venga Vamos a ello Por aquí, imagino Vamos a ver cómo elevamos esto de momento De momento saltamos No hay pérdida aquí Aquí hay agua Y esta agua es para elevarlo o para qué No lo sé ahora mismo Habrá que bloquear más agua, ¿no? No lo entiendo, esta agua hay que bloquearla Hermano ¿Te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron más por ver a Brock que por verte a ti? No parecían sorprendidos Vale Que no aparecían sorprendidos, dice Mi Mir se da cuenta, porque es molesto Ahora Voy ¿Qué hace el gilipollas este? ¿Eres tonto? Por aquí no es Ah, que es el otro O cómo Espérate, espérate Que me estoy perdiendo algo, ¿no? Gira otra vez Ah, cojones Vale, vale, vale No me estaba dando cuenta, tío Claro, ahora la puerta es la tierra No, no pasa nada Una vez más Sí, sí Esto se baja Eso sube más Ah, es por este chorro, ¿no? Otra vez Ya debería ir, creo ¿No? ¿Podemos subir a algún sitio más alto? Sí, tío Sí, tío Deberíamos subir Ah, coño Que podemos subir a esto Joder Pues ya está, tío Ya está, ¿no? Vale, tío Vale, tío Que había que subir ahí Y creía que eso estaba bloqueado Con el colega Estoy un poquito espeso No lo vamos a negar Erupción de Atlas Vamos Qué guay Creo que nos han visto ¿Hay más pesadillas o qué? Elimina el nido Para poder mover esa cosa Para eso estamos aquí ¿Recuerdas? Muy bien El hacha Por fin Ya podemos llegar A lo alto de la forja Vamos La señora guarda Con la señora Lo vas a flipar A ver ¿Qué se hace más grande? ¿Cuánto más le quitas? Bueno, veamos Algo abstracto, espero ¿El apetito? Ojo Vaya Qué ingenioso Vendrugo Bueno Vale, pues ya está Desbloqueado todo Así que venga Vamos a volver Bueno Paseo corto El paseíto A ver ¿Cómo se lo toma? A ver ¿Yo cómo me lo tomaría? Podía Pues gracias Sí, bueno ¿Cómo? Mira y aprende Verás La magia de los enanos Es cuestión de intangibles La relación Entre las cosas Que se pueden tocar Y las que no Es cuestión de entender ¿De entender qué? Que la naturaleza De algo Es más importante Que la forma Que tenga Nuestra naturaleza Puede tener Forma de lobo Gente O sea Es más importante Que Espera Me vuelo a problemas Pues venga Problemas Tío Es que media hora Para sacar Las putas Espadas ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque le he dicho yo Sacar las espadas Y no las sacas Tengo algo Para ti Tu sangre Va a quedar De maravilla En mi martillo Que guapo El ataque este Bueno Y esa señora La señora De la forja No hay una criatura Más mágica En todo este reino Llevo esperando La oportunidad De verla Desde que le llegaba A una Noquen A las rodillas Pero Singrino Decía que era demasiado Tosca Pero ha llegado El día Tengo la piel De los juanetes De gallina Oye Brock Nunca te había visto Tan Reverente Estás nervioso ¿Qué? Calla No No me fastidies Está nerviosito Se le notó un montón Joder Qué chulo Joder Qué chulo Vale A lo mejor Obtenemos Un poder Nuevo Con la lanza Esa O con el anillo Esa Mágico De ahí Tiene toda la pinta La verdad Vamos Paliducho Gírame Esa Maribela No funciona ¿Eh? ¿Y ahora Qué pasa? Aparta Anda Deja que mire Venga Arregla Anda Vale Vale La cosa plateada Y puntiaguda Ya la verás ¿Y esta señora Qué es lo que hace? Pues pronto lo veremos ¿Eh? Pero sí sé una cosa Si somos verdaderamente afortunados Nos dará su bendición Y no se la da a cualquiera Pero cuando lo hace Es digno de verse La verdad El hacha Bueno Ese proceso en particular Fue otro lío De mil demonios Quizá Te lo cuente Otro día Vale Está ahí arreglando Las cosas Y nos deja aquí Tranquilitos Con la campanita No Porque no tenemos Que hacer nosotros Nada Entiendo O sí Tenemos que hacer algo Y estoy empanado Porque igual Está tardando ya mucho ¿No? Tengo que hacer algo Y no me estoy enterando ¿Es esto lo que tengo que pillar? Ah Venga Joder Empanamiento Total ¿Eh? ¿Qué dices? Y ahora con eso Vamos a poder A ver A ver A ver A ver Faye era la única Que entendía Mi gran sentido Del humor Era una mujer Estupenda A pesar De su gusto En hombres Claro ¿Qué? Ahora necesito Un trozo De ese material De bronce Que hay por donde Toda esa madera tirada En aquellos tiempos Estaba tan empeñado En ser El mejor Que trabajaba Hasta caer rendido Con el tiempo Ya no tienes Tanto que demostrar Y aprendes a hacer Y aprendes a hacer Tu propio ritmo Deserva ese esfuerzo extra Para cuando sea personal Por ejemplo Cuando al fin Puedas mostrar a la señora ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esta gente ¿Será la libertad? ¿Tengo que pillar otro? No ¿No? Vale Podemos continuar Con lo nuestro Falta una manivela Y para la forja Que nos vamos No veo forja alguna No ves la forma De una forja Pero nos dirigimos A una forja natural Por un momento Le estaba siguiendo Y todo Si yo también O sea una forja natural A la lava ¿No? O algo así Dale ahí Y ahora va Y me la cargo ¿Te imaginas? O vamos Para arriba Ah vale Vamos para abajo Digo Espérate que ¿Dónde está la forja? Shhh Ya está aquí Esta es la señora Una especie De musa Yo Esto Te va a coger el brazo Y te va a llevar ¿No? ¿O qué? A lo mejor Queremos hacer La espada De Heimdall ¿Es eso? ¿O cómo? Es que no lo sé Pues la lanza Es la lanza ¿Lo ves lo que dije? La lanza Que no falla Y con eso Lo podemos matar Entonces Porque siempre Va al objetivo Por eso Me sonaba El nombre Necesita Un último ingrediente La sangre De un dios Iba a decir Tu esperma ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? O el omega O el omega O el omega El Omega y ahora el símbolo este de Esparta, ¿no? Bueno, espérate. Espérate, qué cosa más guapa. Y ahora vamos a poder sacar la lanza del anillo. O sea, más o menos como la espada de Atreus o algo así. Vamos, como el bastón de Odín, más bien. Pero es que creía que el bastón de Odín era la lanza. Ojo. Qué guapo, tío. Claro, porque... Claro, justo eso. Bueno, tú no debes tener. Joder. ¡Joder! Maldita sea, Sindri, cagarruta en Bustera. Lo sabía. Es muerto. ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Y por eso está azul. Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces. ¿Por qué hay que bendecirla? No necesita ser bendecida por un gran herrero. No, yo no. ¿Qué coño voy a bendecir yo? Es que no sabes que mi alma no está completa. La bendición no servirá de nada. Le servirá a él. Lo único que la torta es la esencia. No la... ¡Ostras! Eso lo dijo él, ¿eh? ¿Está bien? Listillo. Que esta arma sea certera. Que sea empuñada con sabiduría. Y que haya el reposo al cumplir su cometido. Y que haya el reposo. Y le da un besito. Y que haya el reposo. O sea, que es de un solo uso. Por así decirlo. Vamos, de un solo uso. Que se destruirá cuando... Cuando matemos a... Cuando matemos al... Joder, al tío ese que lo sabe todo. Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra nueva chica sin probarla. Mira, tenemos voluntarios. Por lo que veo, no es tu primera vez con una lanza. Pues la primera arma que aprende un espartano. ¡Ja, ja! Pues como en los viejos tiempos. Ni yo mismo no lo he expresado en mi corazón. Que guapo, tío. ¡Ay, señor! ¡Qué te he hecho! ¡Ay! Quería pillar la vida, ¿sabes? En toda la cabeza. Vamos a ponernos... Las habilidades de la lanza de Draupnir. ¿Qué tenemos aquí? Tarea de habilidad, vale. Lanzamiento de hacha perforación con lanza. ¡Ojo! Mantén pulsado L2 y cuadrado para cargar un potente lanzamiento de lanza. Este está muy guapo. Cuesta 3.000 de loca. A ver, yo creo que mantendremos la lanza para siempre. 1.500 se puede mantener pulsado durante la fuerza del naval. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué guapo! Este para tirar a la peña de los acantilados estaría bien. Mira. Chapa arriba, saca la lanza y... ¡Adiós! Pero, uff, parece complejo, ¿no? Vale, este está guapo. Este también. Mientras esquiva, mantén pulsado. Vale, vamos a ir uno corriendo, ¿no? ¿Qué será esto? Mantén pulsado para absorber el elemento del enemigo. ¿Qué dices? Vale, mantén pulsado triángulo para absorber el elemento del... Vale, ¿y cuánto cuesta? 500. Me lo pillo ya. Luego, esta... 700. 700. Esto me lo voy a pillar ya todo. En vestida doplita 1. ¡Qué guapo! 3.000. O sea, en vez de que dije. Nada, también está muy guapo. Bueno, y este todavía más. Vale, igual mejoró eso, ¿eh? A ver, por aquí. Está guapo también, ¿eh? Vamos a pillar este. Vamos a pillar este. Vamos a pillar este. Tío, esto mola demasiado, ¿eh? Vale, pues yo creo que ya está, ¿eh? Es que este también está muy guapo. No, 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 no. Es lo bastante buena para ti, servidor. ¡No! Último enemigo. A mí la lanza de Drownir me parece bastante digna para el combate A ver si también nos ayuda a salir de aquí Muy digna, pero uff, es complejilla Vale Y ahora podemos subir por aquí, tío Y es obligatorio, lógicamente Habrá que hacerlo al estilo chaval Oye, te agradezco lo que has dicho antes Está bien tener amigos cuando descubres que tu hermano es una rata mentirosa Está claro que solo intentaba protegerte Pero no era decisión suya Si alguien muere, tiene derecho a saberlo Anímate Brock Todos morimos algún día Muchos hasta mal de una vez Bah, no me hagas caso Tenemos que terminar de poner a prueba la lanza Ahora es cuando la cabeza le pregunta Gratos, ¿y tú, Gratos, has muerto alguna vez? Estaría guay, ¿no? Vale, venga Vamos a atacar ya Vale, es que me voy a callar, ¿vale? Con lo de las animaciones Las animaciones están estupendamente Son más que suficientes Hacen bastante menos daño que el hacha También es verdad que el hacha está muy mejorado Ah, y porque tengo que hacer esto, ¿no? Déjate de tonterías y aplasta eso Antes de que salgan más cosas Claro, está en verdad así Hace el mismo daño, entiendo Ya está, ¿o qué? Más sitios Sí, por ahí Muy buena Ok, pues bastante guapo Bastante, bastante guapardo Sí, señor La lanza de Odín, tú Arrojar una lanza o algo así Es una forma segura de alterar tus circunstancias en un periquete Es que qué chulada, tío No sé si será Goti el juego Pero yo qué sé, tío Si es Goti Es más que comprensible Vale Es más grande cuanto más le quitas ¿Es el tiempo? Porque cuanto más se alejan los hechos de ti Más grande es su recuerdo en tu mente No, eso es una estupidez Ahora que lo digo En posanta ¿Qué hace? Me he equivocado todo, ¿eh? Está claro Tío Tío, le estoy dando el círculo Me cago en todo Le da a Brock, ¿no? ¿Quién es Jaleo? Joder Con la peñita, tío Broco, os da miedo ¿Eh? Guau, chaval Te conozco Eres el lameculo Al que voy a partir en dos Pongo un círculo cargado, tío ¿Qué pasa más siniestra? Vaya, buen ojo Con eso podrás subir ahí La lanza te estará hablando Te las apañas más rápido De lo que soy capaz de enseñarte Con esos bichos El ángulo correcto es esencial Tienes que acertar de pleno Hazme caso Te desvía demasiado a un lado Nah, esto es chulísimo, tío ¿Lo ves? Lo bastante fuerte Para subirse Para caminarse Buenos días No jodas No jodas Pues eso es lo de la ardilla Vale Pues tendremos que hacerlo A ver Vale Vale Bueno, 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 bueno No, no Ya me encargo yo Ah, que hay dos ¿Cómo era lo de aturdir, tío? Creía que lo iba a aturdir Ah, que le da igual Bueno, estupendo Joder, qué asco de tío Buena, bro Estoy esperando Bicho inmundo Aquí estoy Para cuando quieras morir Tío Le estoy dando el R3 Joder, coño Le estaba dando el R3 Para el otro tío Y no me lo ha pillado Porque me estaba Autoapuntando a otro, tío La lanza la veo Muy complicada, tío Ahora mismo Tendría que practicar Bastante O sea, está guapa Pero es como Hay que practicar Hay que practicar Pero bastante Vamos Malditos bichos Vamos a ver Nada, esto me da igual Vale A ver Lo que no me da igual Es esto Aquí, ¿qué hemos hecho? Vale Esto es importante Que no lo estoy usando Luego Usa la apunta Y pulsa cuadra Para arrojar La lanza Que se clavará Vale Ya lo conocemos Fuerza de Vandal Vale No, de Vendaval Vale Luego por aquí Avance del general Vale Lo de Palante Pa' atrás Vale A ver si utilizo Esas cosas Luego corriendo ¿No? Vale Corriendo fuerte Y luego absorción elemental ¿No? Este Mantén pulsa 31 Por la cara Triángulo Vale Ahí lo hemos hecho Bastante He dado el círculo Pero bueno Tarde Entiendo Hermano La sombra Ha encontrado Donde posarse Calla Calla Ya sabía yo Que estabas loco Perfecto Lo he hecho Lo he dicho A estos tíos Habría que cargárselo También de otra forma Que asco De bicho Buah Lo he cortado Por la mitad Muy guapo Muy guapo Muy guapo Recoge el botín Pondré la tienda Más allá Carga de Huldra A ver ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada tío Es La leche Y lo de la de esto De Sparta Tío Es que Es que me vuelvo A ver Parece importante Es una buena lanza Bueno Está bien Vale Tenemos que poner Amuletos Tenemos que poner Amuletos Objetos especiales Amuletos O encantamientos Como se llaman Este tiene Reutilización Y suerte Y este vitalidad Cuesta mil Vale Este me gusta De todas formas Así que Venga Ok A ver Como bajas Perdona Por cortarte Amigo Vamos a poner Aquí amuletos Tengo dos nuevos Con lo cual Vamos a ir poniendo Nada Esto está chulísimo Vale Vamos a colocar Aquí por Vale Pero no hay Alguno Que de Aparte Vale Mira Este por ejemplo Es bastante Bueno Da fuerza Vitalidad Y suerte Vamos a ponerlo Aquí De hecho Vamos a poner Todos Vale En plan Sin ordenar Y sin nada Tenemos reutilización Honor de Midga Reutilización Y suerte Vale Suerte Rúnico Y suerte Este también Fuerza Y tal A ver Este no está mal Los ataques Asestados A los enemigos Eliminarán Una pequeña cantidad De biforos De la barra De salud Pero claro Esto es interesante En algunos momentos Tengo tres Me falta uno Tenemos uno De defensa Y ya está ¿No? Vale O sea que tengo dos Por reutilización Vale Está bastante bien ¿No? Flama Flama Flamita Luego Armas La lanza La lanza Se puede mejorar Otra vez Complementos Para lanzas Vale Y aquí la tenemos ¿No? Vale Ha sido demasiado Bueno Para que ahora Se estropee Todo Te largas ya O le damos A la lengua ¿Necesitas algo Especial? Nada Estaba viendo El tema De la Del pomo Y todo el rollo Nada Nada Hasta luego Que guapo Nada Espero que Sindri Siga de una pieza Para cuando acabe Brock con él Esos dos Se encuentran Sobre hielo Demasiado fino Y eso es decir Mucho Qué guapo Tío Nada Es que Brutal Ahora ya Podemos ir por aquí Y todo el rollo Entiendo ¿No? Mira como baja ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos? Odín Nos apareció Llamando a mi puerta Él está bien Por cierto Y Continuará estándolo Siempre y cuando Yo regrese A Asgard Dentro de poco Además Nuestro amigo Aquí Tiene Tiene Mucho Por lo que vivir Discutible Vete ahora Pero compórtate Lanza Lanza nueva Nunca me preocupé Por Brock Pero desde luego Tiene talento Has venido Habla Habla Tú no quieres Una guerra ¿Verdad Kratos? Y toda esa sangre En tus manos Y en las manos De tu hijo Yo quiero la paz Tanto como tú Podemos buscarla juntos Miente Lo sé Ese chico Tuyo Es como esperaba Muy listo Bueno ¿Seguro que es tuyo? Es broma Creo que deberías estar Muy orgulloso Él es la llave De la paz En esta era Liberándonos De esos augurios Y profecías Mi hijo No es tu llave Oh Dios No usan metáforas En tu tierra O mejor dicho Usaban Lo siento Eso no es justo Sé que no eres El dios Que eras antes Y ahora Es tu oportunidad De demostrarlo Dame a mi hijo O conocerás Al dios Que era Qué guapo ¿Y qué Tipo de dios Es ese Kratos? ¿Qué crees tú Saber De la divinidad? ¿En tu vida Te ha venerado Alguien alguna vez? ¿Te han rezado? ¿Puede siquiera Imaginarlo? ¿Imaginar Esa clase De amor? No Los mortales Te dan igual Solo te importa Tu propia persona Ese monstruo Que mata Sin motivo Temes Que nunca llegues Ni a acercarte A comprender No es de extrañar Que tu hijo No tenga prisa Por volver contigo La música No está tan bien metida Pero bueno Está intentando Provocarte Mira Kratos Tó enfadado Hay que tener valor Para presentarse aquí Pero al menos Le has dado Tanto como él A ti Bueno Pues Igual Muevete Kratos Colega Que no me iba ¿Sabes? Pues Lo vamos a ir dejando Por aquí En buena hora A ver que te ha hecho Bro Eh, eh, eh Que creo Usa el escudo A ver 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 Me están tocando La puta Polla Que Quiero El otro arma Tío Le he dado El puto escudo Le he dado El puto Le he dado El puto Le he dado El puto De la puta Consola De mierda Que no Es que Además Lo pago Con la consola Pero no En la consola Porque es que No es la consola Tío Es Es la capturadora Bueno Y la consola También Esto en PC No pasa Tío Hostia Que Le doy Al R1 Al L1 El escudo Y no se pone Y no se pone Que entiendo Que algunas veces No se ponga Porque justo Te acaban de golpear Vale Entiendo que no se ponga Pero No me están O sea El primer gesto Es como Con retraso Tío Y muchas veces Hay hasta retraso El sonido No puedo esquivar No puedo esquivar Nada Tío Porque no me ha hecho El ataque Porque no me ha hecho El ataque El ataque ¡Suscríbete al canal! Me cuesta esto, me cuesta O sea que tenemos que encontrar Podría iniciar una guerra ¡La guerra! Si ya no es asunto tuyo Tal vez Freya esté en lo cierto Y los gigantes pensaran en ti Desde el principio Es que puede A ver, la historia Puede ser tan Puede pasar muchas cosas Puede pasar muchas cosas Y que no ¿Sabes? Es que es lo bueno Es que es lo bueno Hay muchas cosas abiertas Y puede pasar O sea Sorprender Al final Porque si Kratos puede ser El tir del pasado Una palita Dice ¿Eres el tirpolla o qué? Vale, bien ¿Cómo? ¿Clava lances en cada una de las tres? ¡Ah! ¡Qué guay! Vale Una ¿Dónde están las otras? Claro Estas pueden estar Además A tomar por culo Tío No sé No sé Ni dónde está El cofre Tío No hay Debajo No hay ninguna Habría que ir Por ahí Mira qué bonito Tío El reino De los inanos Tú Entiendo Que estarán Más a tomar Por culo Aquí había Vale Me sonaba que Ahí había algo Pero no sabía El qué O no recordaba El qué Vale Tenemos dos Falta una Falta una Y yo estoy Ciego Tío Y la una Debería estar Técnicamente Debería estar Por aquí A la derecha Pero no tan A la derecha Por aquí Ya no 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 Por aquí No está Ni de coña Ojo Ah no Pero eso No voy a poder Pillarlo Creo O sí ¿Pero tú ¿Quién eres? Ey ¿Lo ves? Ese es el tema Tío Bonísimo ¡Venga va! Vamos a intentarlo De nuevo Tío Qué puta Mierda Quería hacer Ataque Errómico Fuerte Y he hecho Un ataque Fuerte Solo Sin el L1 Tío Pero bueno No pasa nada Vamos a intentarlo De nuevo Y ya está Mate ¡Mate en mí! ¡Monte en guardia! ¡Stop! ¡Déjate aquí, hermano! ¡Déjate! ¡Déjate! Tío Es que de verdad Le doy el escudo Para nada ¿No? Bueno Es que De verdad Entonces ¿Para qué coño Hago nada? Le he dado al L1 Le he dado al L1 Tío Me cago en los muertos De Panini Tío Me cago en los muertos De Panini Y ya Estoy incómodo Tío Debería aprender A jugar Al Guido Foro En PC Con teclado Me refiero Cuando salga el nuevo Creo que me va a ser Muchísimo más cómodo Para cambiar La cámara Apuntar Y todo Tío Porque es que Muchas veces Intento quitar El apuntar No lo quita Cosas Bueno Pues ya me ha reventado ¿Sabes? Le he dado Le he dado ¿Aquivar? Es que De verdad Tío Nada Tío Bueno Venga Venga Vete a tomar Por favor Dios Si es que No me dejan Ni esquivar Colega No me dejan No me dejan No No Creía que la iba a stunear Venga, tío, vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo a la tontería, tío La puta tontería de la puta lanza de los cojones Es que no se me va bien la lanza Es que son los botes La puta cámara es horrible, tío Es horrible Y no sé cómo lo podrían hacer mejor también Porque claro, antes la cámara No te jodía En lo cual fue Rodrigo, no te jodía la cámara No tenías que estar con el botón derecho Haciendo así, porque no era tercera persona Era vista cenital La cámara siempre se veía En cambio Aquí, cuando tengo que golpear Y tengo que girar la cámara Tengo que hacerlo con el joystick Y entonces tengo que dejar de esquivar O dejar de atacar Etcétera, 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 tío Y es horrible Y es horrible Sí, que os報導 Muy bien Tengoladita as No Tengo control Bueno, vale Vale, tampoco lo he cubado ¿Por qué me la has roto? Yo le he dado a Lele 1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad Bueno, vale, ahí no podía usar él Le he dado al círculo Me cago en tu puta madre 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 Asquerosa Que no me puto va el puto botón Le he dado al círculo Le he dado al círculo Le he dado al círculo En vez de atacar ¿Qué dices, tío? Me cago ya en la puta madre Le he dado al círculo ¿Qué pasa, tío? Venga Mira, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No estoy congelado Le estoy dando al círculo Y tengo mucho lag Tengo mucho puto lag Es insufrible ¿Por qué pasa eso, tío? No lo entiendo Si me estás diciendo Que me estás poniendo Una puta habilidad Cada vez que me golpeas De que no puedo Luego esquivar Y tardo mucho más Vale Pero es que no es así Creo Ojalá sea así Pero es que esto es Súper putamente fácil Encima, tío Pero es que no me van bien Los putos botones Hostia puta ya Que puto cabrera, tío Las tantas de la mañana Bueno, muy bien Bueno, ya me ha golpeado Claro que sí Vale Es que va mal No pasa nada Vale Llega ahí Estupendo Me lo he comido No pasa nada Así que No veo nada A ver lo complicado Que es mover la cámara Mientras estás esquivando Y golpeando Que con el mismo dedo Menos mal, eh Le he dado al L1, tío He corrido y le he dado al L1 Bueno, estupendo Me cago en tu puta madre Justo viene cuando hago esto ¿Sabes? Joder Y lo quito, tío Si es de verdad No, no, no saca la lanza No Vale, vale, vale Le he dado al, al, le he dado al Círculo, tío Le he dado al, le he dado al L3, tío Verás Uff, al límite Guapísimo Guapísimo, tío Guapísimo Quiero más combates así Necesito más combates así Más tiempo Una arena, tío Necesito Muspelheim Gente Necesito Muspelheim Para adaptar Y necesito dejar de tener lag, tío Es que Pillo una piedra Y mira El sonido Algunas veces va bien Otras veces va más tarde ¿Qué? No sé Bueno, podemos pillar alguna cosilla Vale, vamos a hacer esto de nuevo Porque claro Ahí hay una Un poco de plata por la cara Y aquí ¿Y aquí para qué coño bajo? Es mi pregunta Por aquí no hay nada Por aquí había otra, ¿no? Aquí a la derecha Creo Vale, por aquí abajo Tampoco hay nada ¿No? Ah, que tenemos un tiempo ¿No? Por aquí abajo no sé si había algo Que me dejé Pero bueno No sé dónde estás, tío No sé dónde estás Pero creo que me estoy alejando ya demasiado ¿No? ¿No crees tú, Freya? Vale, vale Se mantenía Lo de las lanzas Lo que pasa Que no veo Dónde está La que me falta, tío Porque es que más lejos, tío Es demasiado, ¿no? Bueno Ya vendremos Yo qué sé, tío Dos Y la tercera, tío Tendría que estar por esta zona Quizás, ¿no? Pero no la veo, tío Qué paisaje, tío Qué guapo Vale, pues venga Vámonos, anda Y ya está Esa lanza de Draper ¿Estás listo para usarla? Para proteger a Atreus No soy el campeón de nadie más Ni el dios de nadie Puede que sea mi forma No es mi naturaleza ¿Lo entiendes? Supongo que una diferencia de opiniones No es lo único que dejo al margen con esta alianza Mientras el plan sea matar a Heimdall Todo lo demás es secundario También se dice por ahí Que Odín tiene un pálpito Sobre lo que nos proponemos Me había parecido oír puervos Mierda ¿Qué ha dicho? Mentiras, amenazas y más mentiras ¿Qué si no? La presencia de Atreus en Asgard Es mentira Nah, me temo que esa parte sí me la crea Pues lo demás Da igual Vi una entrada cerca de aquí Hacia la bahía Creo que podemos llegar con tu lanza Por aquí Esta lápida Hay una cerradura Donde parece encajar la empuñadura Que encontraste Y si no me equivoco Debes prepararte para luchar Amores, digno de un rey Qué guapo Mierda tío Me cago en tu puta madre A ver si me lo puto Porque no lo No lo he hecho nada, ¿no? Le he dado el círculo, tío Le he dado el círculo Le he dado el círculo Y bien, tío Le he dado el círculo Y bien Bueno, me voy a cargar a este tío Es que de verdad Noto mucha latencia, colega Es que lo noto Y no sé por qué es Porque estoy jugando desde la Play El mando está conectado a la Play con cable, tío Es que no entiendo Pues puedo entender Que haya latencia de audio De lo que yo escucho Porque yo lo escucho desde la capturadora Vale, ahí puedo entender Que hay algo de latencia Pero Es que lo demás No lo entiendo ¿Dónde coño estamos? Ah, vale Aquí Vamos a intentarlo una vez más No me lo puto creo, tío Es que de verdad, ¿eh? Le he dado Le he puto dado Le he puto dado Hostia Puta Pues no has caído mucho, ¿no? Venga, va Hace todo el rato que Dios ¿Qué dices? ¿Habéis dicho que dices? ¿Qué dices, tío? Vete a tomar por culo Paso Paso No son horas, tío No son horas para perder la cabeza No son horas Es que paso Es que paso, tío Es que paso Es que Cago en la puta Qué impotencia Hacer una cosa mal Y sentir que no es culpa mía, tío Pero es que sé que es Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Creo yo Aunque en verdad Quiero Quiero volver ¿Cómo? Ahora Me he quedado rayado, tío Eh, grandullón Habla Necesito que me consigas algo Un martillo Un arma No Un martillo de forja, chiquitín El símbolo de la antigua resistencia Solidaridad gremial Y eso O así era antes Hasta que los Aesir Lo enterraron Bajo una enorme estatua enana En la bahía Seguro que los enanos Se alegran de volver a verlo No te preocupa Que pueda atraer la atención De los a ingeriar El Padre Supremo Casi me raja el cuello Para llegar hasta ti Ya me importa una mierda Lo que piense Cuando lo tengas Nos vemos en el bar Ok Está claro que podrías llegar A nuevas zonas de la bahía Con esa lanza Sí Puede valer la pena Buscar el martillo de Durlin Mientras lo hacemos Tú decides, claro A ver Freya, hija mía Que da una lastimica Se hace así, ¿vale Freya? Ahí está ¿Vale? Venga Un saludo Es que la pobre Ha perdido a su hijo Normal Quiere avanzar Pero no puede Vale Objetivo Casa de Sindri Y lo dejamos ahí Ahora que tienes un arma Para ocuparte de Haindal Solo hay que encontrar Un modo de llegar hasta él Sí Sí, ese es aún el plan Lo es Y como llegamos Protegeré a mi hijo Entonces Parece que el plan original De evitar el Ragnarok Ha quedado pospuesto De momento Eso depende Eso depende de Odín Sí, eso es precisamente Lo que me preocupa Escucha hermano Esas cosas que te dijo Sus palabras no son nada Cierto Pero no creo que la represalia Sea una simple amenaza vacía Debemos pensarlo bien todo Y es que además Veamos si Sindri Ha tenido suerte Es verdad que me adelanto La puerta estaba más atrás Gracias Es que además El tema también es Que Atreus No muere En el Ragnarok O sea Sobrevive Si él sobrevive Pocratos Deja que viva con Odín Si va a sobrevivir Si no provoca el Ragnarok Pero claro A ver Que quieres estar con tu hijo Pero En fin Tenemos que hablar Con la ardilla esta Hablaremos Con patas Ahí está Ven a enseñar la lanza Mira Lo que hemos hecho Ahora vale Vamos Pero mira eso Es la mar de especial A mí me lo vas a contar ¿Has encontrado un modo De llegar a Asgard? No exactamente Tenía algunas ideas Pero no han Funcionado Hermano Hermano Si no podemos ir A Asgard ¿Qué hacemos? No lo sé Tengo que pensar Estoy Cansado Está cansado Kratos Está cansado Kratos ¿Estás seguro de que no pasó Nada inusual con la señora? ¿Nada de nada? Nada Suave como la mierda de caracol ¿Qué? ¿Esperabas que se torciera el asunto? ¿Qué? No No, por supuesto Me alegro de oír que todo fue según lo planeado Pues así fue Y encima fue una aventura que no veas Se lo enseñé todo sobre la naturaleza de la cosa Y la forma de la cosa Y el motivo de la cosa ¿Pero qué tonterías dices? El motivo de la cosa Una hermosura La cosa no se refiere al pene, ¿no? Es que teniendo en cuenta a Brock Me lo puedo creer Y la pregunta es ¿Dónde está Tyr? Porque Tyr está aquí Pero nunca se le ve Y si no se le ve Para mí es jodín O sea Es que es más siniestro Más siniestro no puede ser, tío Habrá que afrontar esto de otro modo Tienes un aspecto horrible Descansa un poco Dios mío, tío Están tan currados los diálogos Tengo ganas de Claro, es que no dormimos tampoco mucho, ¿no? Llevaremos, claro A lo mejor llevamos dos días sin dormir Yo qué sé Con la tontería O tres En fin Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre El próximo capítulo Descansará Kratos Pero No para siempre Así que Lo dicho Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Voy a mi ritmo Voy lentito Voy disfrutando del juego Tranquilito Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.